¡Suscríbete al canal! A mí me gusta mucho cuando hay temas así del país, de historia, del origen nuestro, de hablar de bandera, de la isla, de la división, de todo. Me encanta poder conversar con ustedes. Solamente falta una persona aquí que me... ¿Verdad? Deltín. José Guerrero. Que nos falta, es José Guerrero, que lamentablemente no pudo venir, pero siempre viene cuando le llamamos. Él está muy ocupadito esta noche, pero me dice que en la próxima... Él quiere hablar de las habicholas con dulces, de las habicholas con dulces, así que un día te lo traemos. Bueno, empecemos con Jesús, con Jesús Tellería, hablando de este Día de la Raza, ¿por qué se celebra? ¿Desde cuándo se celebra y cuál es el motivo? Sí. Bueno, es realmente el nombre de Día de la Raza, a mí me luce que es impropio, porque todos los días son de la raza, porque hay una sola raza, que es la raza humana, es el mismo género humano. No obstante, en el empeño de clasificar a los seres humanos en razas diferentes, se supone que con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, es una fecha precisamente de 12 de octubre. Entonces, ahí, como hubo un choque entre dos culturas, y una de esas culturas era aborigen, y la otra era europea, los españoles, a partir de eso parece que no encontraron un nombre más adecuado para ponerle a esa fiesta o conmemoración que no fuera el Día de la Raza. De todas maneras, eso se viene celebrando desde el momento mismo en que se entiende que a partir de ahí se pone un punto, y aparte, para hablar de una nueva, de un nuevo mundo. Entonces, yo creo que ese es el key del asunto. Comienza una nueva etapa en la historia de la humanidad, a partir de ahí se entiende que entramos a la era moderna, los descubrimientos se suceden, nosotros tuvimos la suerte de que fuimos en la tierra donde se hizo el primer asentamiento europeo en esta parte del mundo, y qué sé yo, cuando se habla del descubrimiento de América, nosotros como que nos sentimos directamente afectados y como que somos el centro, en cierta medida, de esta conmemoración. No, no se siente orgulloso porque realmente tenemos la primera universidad, ¿verdad Wilson? Tenemos una primera iglesia, o sea, muchísimas primeras cosas realmente, o sea, que debemos estar muy orgullosos de eso, a pesar de que Colón no era fácil. Una de las cosas quizás que habría que tomar en consideración es la maravilla del mismo Colón cuando se encuentra con esta nueva etnia. Mira, cuando Colón llega a estas tierras, él se regocija y dice que es la tierra más hermosa que hoy sus manos han visto. ¿Por qué él decidió? ¿Por qué él descubrió muchísimas otras islas? No, él había visto muchos otros países. Y que va a volver y volvía para acá, volvía para acá. Él había visto otros tantos países. Qué paisito que le gusta la gente. Primero, la exuberancia del paisaje. Y segundo, la belleza de su gente. Y la simpatía, que eso es una especie de herencia cultural que tenemos, que nos viene desde los aborígenes, esa hospitalidad, esa apertura. A veces tanto exagerada, porque Guacanagaric, de ahí viene la expresión aquella famosa, el complejo de Guacanagaric. Fue tan abierto, fue tan, qué sé yo, hospitalario, que se pasó de la francia. Le prometieron mucho en campaña y después no le cumplieron. A tal punto que hoy en día, cuando nosotros somos, o hablamos de los entreguistas, de nuestros gobernantes entreguistas, siempre decimos que esa es la marca del complejo de Guacanagaric. O sea, es una herencia que tenemos. Dime, es una herencia que tenemos. A Colón le gustó mucho. Fíjate que no fue la primera tierra que él tocó, ¿eh? No, exactamente. Al Salvador, le bautizó con ese nombre de San Salvador, porque ella estaba por hacerse un rebú en la tripulación, ¿no? Ya Colón llevaba siete meses y algunos días navegando. Los marinos habían estado experimentando y manifestándose, ya en contra de tanto tiempo, lejos de su familia, se agotaba la comida. Estaban peleando. Habían algunos dominicanos ya en el barco por hacer un lío, pues siempre estaban dominicanos. No, es que a mí me gusta cuando dicen, es que cuando el barco llegó, que apareció un tigre y te parqueo, te parqueo. Ah, sí. Es que Colón te parqueo. Él llegó a San Salvador. Sí. Pero cogió para acá. Sí. Y bueno, aquí hizo el primer asentamiento, como dijo Jesús, y la primera edificación con los restos de una de las carabelas que eso sobró, aunque no encontró a nadie en el segundo viaje. Ya habían matado, habían muerto los españoles que quedaron aquí. Sí, pero quería agregar, Oceania, que no en toda América se celebra el Día de la Raza. Por eso digo que algunos pueblos de Latinoamérica... Y ni con el nombre del Día de la Raza, en algunos lugares, Día de la Hispanidad. Sí, sí. En los Estados Unidos se celebra Columbus Day, que ya se celebró, creo que el martes pasado, y es más bien una fiesta para los italianos. Y algunos países, como en el caso de Argentina, han decidido rectificar ese nombre del Día de la Raza. Algunos dicen Zafa, cuando se menciona el nombre de Colón. Mira esta imagen ahí, mira esta imagen ahí, cómo están los signos cuando diga Colón. Sí, ese está en los cuadernos. Cuando yo era estudiante de primaria tenía esa imagen. ¿Qué felices eran esos indios? Se estima en unos 150 mil personas viviendo aquí cuando llegan los españoles. Es una cifra que no está precisada, algunos investigadores dan otra cantidad. Y esa gente vivía bien y vivía apaciblemente en su tierra cuando fueron descubiertos. Me gustó, a propósito Jesús, tú recuerdas a Cóldora, el periodista que trabajaba en el Nacional, hizo una obra de teatro que decía, que se llamaba El verdadero descubrimiento de América y planteaba un cacique que había atravesado el mar y había caído en España. Una obra de teatro, ¿no? Una comedia. Ah, ya, una comedia. Cómo hubiera sido el descubrimiento, si son los símbolos los que llegan a España. Sí, sí, sí. Muy jocosa. Hablaba de un cacique que decía, bueno, mira, si me embroma mucho, forma un partido. Se refería a esto ahí. Pero la historia cambió para el mundo a partir del descubrimiento, pero realmente esa raza fue extinguida. ¿Qué heredamos nosotros? Yo tengo unas imágenes por ahí que hablan de la herencia. ¿Qué es la herencia? Ojalá que la pongan en pantalla. Que es todo lo que uno hereda, por ejemplo, sea con sanguíneo o de cultura. Ahí dice, herencia puede definirse como un legado cultural y biológico que la gente contemporánea ha llevado en su pasado ancestral y que forma una parte de su identidad comunal en el presente. Y la taína, que está ubicada aquí en Dominicana, en muchas formas incluyendo comida, idioma, conocimiento medicinal y de las hierbas, tecnología, me van a explicar, artesanías, arquitectura, creencias, espirituales, vida familiar, fiesta, cultura, popular. O sea, pero conversaba tras bastidores, ¿qué nos queda a nosotros de herencia de los aborígenes? Realmente muy poco, porque cuando hablamos de nuestros aborígenes, a partir del descubrimiento, lo que sucedió fue una historia de exterminio. De exterminio, exactamente. De un exterminio masivo. Sí. Porque si bien es cierto que los trabajos forzados, el reparto a través de las llamadas encomiendas, todo eso generó en la población indígena muchos daños, muchas enfermedades. Además, la relación entre esas dos culturas provocó también que tanto los españoles como nuestros aborígenes, hay una gran identidad con los aborígenes, yo iba a decir nosotros. No, pero nosotros tenemos nuestro chin, ¿quedó un chin? Sí, sí, sí. ¿Nosotros quedó un chico? El producirse una simbiosis. Sí. Pero no, unos morían por el exceso de trabajo, otros por las enfermedades, por la sífilis. Violados, sí, sí, sí. Por otro lado estaba también... La viruela también. ...ese exterminio que hizo Nicolás de Ovando en Jaragua. De una forma totalmente injustificada. De manera que muchos elementos contribuyeron a que esa noble población, porque eran muy hospitalarios, muy buenos... Díganme usted que le cambiaron el pejito por oro. Efectivamente, todo eso se desapareció. Apenas nos quedan algunos referentes. Por ejemplo, yo tengo por ahí en imagen que nosotros nos llamamos Quisqueya, y que Cristóbal Colón cuando llegó a la isla, oía que los aborígenes decían Quisqueya. Y me parece que eso. Dice que el nombre de Quisqueya fue realmente puesto por los mismos aborígenes. Y de hecho nuestra canción nacional, del himno nacional, es Quisqueya no valiente. Nosotros asumimos eso, pero es posible que eso fuera más bien, era lo que los españoles entendían, que los indios le decían como el nombre de la isla. Pero pudo haber sido también otro significado, el de la palabra Quisqueya. O no necesariamente... De todas maneras se asumió que este era el nombre de esta tierra. Sí. Dice que hay una dubitación...